La cancha del barrio Primero de Mayo sirvió como escenario para diferentes actividades en las que los niños y jóvenes en compañía de sus padres de familia se integraron con ocasión de un nuevo aniversario del Colegio Divino Niño. Estamos en una jornada recreativa debido a los cumpleaños de nuestra hermosa institución. Son 42 años que estamos cumpliendo en esta hermosa ciudad y queremos invitar a la comunidad del Puerto Petrolero a que nos acompañen, a que formen parte de estas actividades. Esta actividad no solo integra a la comunidad divinista, integra a todas las familias del Puerto Petrolero. Hacemos la invitación para que vengan acá a la cancha del Primero de Mayo y se integren, formen parte de esta actividad. Carreras y juegos tradicionales en las que tenían que participar la familia fueron las realizadas durante esta actividad denominada las Ferias de Mi Pueblo. El objetivo, como te decía, es involucrar a todas las familias de la ciudad. Seguimos en este proceso y esperamos que nos apoyen. El docente del Colegio Divino Niño además destaca algunos de los principales pilares en la formación de los menores de esta institución educativa. Esta institución se caracteriza por el amor y el respeto al prójimo. Creo que son dos pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano. Invito a todos los padres del Puerto Petrolero a que se involucren, a que formen parte de nuestra institución. Estamos de puertas abiertas. Formen parte del Colegio Divino Niño Jesús. Es la invitación que les hago. Con esta actividad, el Colegio Divino Niño sigue demostrando que es una de las instituciones más importantes en la formación de menores en el Puerto Petrolero. ¡Gracias!